Amor incondicional Perfecta luz y paz Del cielo labró Estrella del mar Llena de gracia Muy buenos días a todos No los escucho, muy buenos días Hermanos, antes de iniciar como siempre la oración Un pequeño feedback, una retroalimentación Un retroalimentar Este breve peregrinar que llevamos Fátima, Nuestra Señora de Fátima El 13 de mayo de 1917 Aparece Nuestra Madre Ya más de 100 años Y aparece a tres pastorcitos Con un mensaje Muy especial Que lo Meditamos y lo hemos reflexionado Y creo que muchos ya Los misterios de Del cielo de la Virgen de Fátima Estos tres pequeños Regalos grandes Inclusive A Lucía Después en su ida Como aparece la Virgencita también Y un niño Se le aparece a Lucía Y le dice Jugando Jugando en el En el patio del Del convento Y Lucía le dice Vete Vete A la casa de tu mamá Y le señala a la iglesia A donde tiene que ir el niño Y después Se vuelve a encontrar al niño Y ella le dice Pero por qué no me obedeciste Y el niño le dice Por qué no le obedeciste tú a mi mamá Y se dio cuenta que era el niño Jesús Era el niño Dios Que se le estaba apareciendo Y la Virgen aparecerá allí Con una manito La mano del corazón arriba Y la mano derecha abajo Yo te sostengo Y yo te protejo La Virgen de Fátima Ustedes tuvieron la experiencia Y tuvimos la experiencia De vivir donde aparece La Virgen de Fátima Con este mensaje tan bello Para evitar que lleguemos al infierno Conversión y paz Luego vamos A Francia A Lourdes Donde 1855 La Virgen Aparece a Santa Bernarda Esta pequeña niña Que nos cuenta la historia Y la tradición Estaba enfermita Tenía enfermedad Y Un día en que iban por leña La niña se queda en ese río Que vimos No podía pasar por su enfermedad Precisamente Y allí en esa Gruta Donde ustedes la vieron Como lo Muestra Santa Bernarda Aunque Santa Bernarda Guarda en su corazón El secreto de la oración Que la Virgen le dijo Y va a hacer Y le dice que Va a estar poco tiempo aquí Y va a disfrutar Más las delicias del cielo La niña Con dudas en su corazón Enfermita Allí No había agua La Virgen le dice Que Lo que les contaba yo Que Saque Del barro Como que Haga una excavación Con sus manitos Y cuando excavó Aparece allí Una fuente de agua Que es de donde Esa agua Que muchos de ustedes Ya llevan Y esa agua Que ha traído La sanación Y la salud A tantos enfermos Entre otras Hubo una niña En tiempo de Bernarda Y un niño Que fueron sanados Un niño Que Pasaba unas fiebres grandes Y la mamá Lo llevó allí A esa fuente De la que brotó Lo que hizo Santa Bernarda Por 15 minutos Lo tuvo allí Y el niño Se sanó Ustedes saben Todas las dificultades Que hubo con Bernarda De sus propios Propios papás Le prohibieron El comisario De aquel lugar Prohibió Y prohibió Ir Al lugar Sin embargo Nada Es imposible Para la presencia De María Nadie se opone A la presencia De María Y ella llega Y trae Esa bendición Esa fuente De agua Que es la vida Del cielo Y que da la salud Y que ustedes La llevan Con amor A sus familias Y a sus vidas Santa Bernarda De esa agüita Le Se la echó También A la Santísima Virgen María Le echó El agua A la Virgen Y la Virgen Aparece En Lourdes Con algo muy especial Y es que Aparece descalza Porque se pensaba En ese tiempo Que los espíritus Del mal Llevaban Pies de animales Y ella vio Que eran los pies Hermosos De la madre Del cielo Y ella Le echa El agua Bendita A la propia Mamá del cielo Hoy Un aplauso Desde ya le damos Pero un aplauso Más fuerte Más fuerte Con un grito Del gozo De victoria Los que voy a escuchar Bravo Que viva la Virgen Que viva La milagrosa Que viva La milagrosa Amén Que viva Hoy vamos A París La ciudad Luz Donde París Un lugar Importante Donde La Virgen Aparece 1830 Y empieza Porque así Lo quiso Dios Y así Lo quiso el cielo Porque se estaba Gestando Desde allí Y se gesta Desde allí Situaciones Dolorosas Enemigas De Dios Por supuesto Enemigos De la iglesia Y así Lo quiso el cielo Que apareciera María En la ciudad Luz Y aparece Con una luz Especial Allí en París Hay un jardín En París Un Un Excursus Hay un No sé si No lo muestran En este Peregrinar Hay un lugar En París Donde ustedes Van a ver El Sacre Que es el Sagrado Corazón Pero en un jardín Está El Sacre Que del Sagrado Corazón Que es la primera Imagen De la Estatua De la Libertad La primera imagen De la Estatua De la Libertad Que conocemos En Nueva York Pareciera De una Mujer Es la imagen Del Sagrado Corazón Está en París En esta ciudad Luz Y allí En esta Ciudad Estaban unas monjitas Que yo amo mucho Porque por culpa De ellas Soy sacerdote Bueno Una monjita Por culpa de Dios Pero una monjita Sor Mirza Por la Mía Hija de la Caridad De las Vicentinas Que yo digo Es una Santita Es una mujer Muy Santa Ella llegó Cuando yo era niño Y me preguntó Que si yo quería Ser sacerdote Y yo lo que quería Era casarme Y dije Pero como le digo A esta monjita Que no Y dijo Quiere ser sacerdote Este era el niño Le dijo a mi mamá Porque eran amigas Este era el pequeñito Que en la iglesia Ponía sus manitos Como un angelito Y las Vicentinas Por Santa Catalina Laburé Me imagino Aman al ángel De la guarda Y ella creyó Que era un ángel Y me dijo Quiere ser sacerdote Y como le digo Que no Y cuando le dije Que si Ahí mismo El carro de mi mamá Lleno de monjas Para el seminario Y yo dije Pero de alguna manera Me salvo Y nada Me sedujiste Dios Y me dejé seducir Fue por una hermanita Que ustedes van a ver De azul Hoy voy vestido Con el azul De las hijas De la caridad Y yo quería ser sacerdote Entre los más pobres Y ahí está San Vicente de Paul Y Santa Luisa de Marillac Una mujer Que luchó también Por las Las actitudes Tan excluyentes Hoy tenemos Diz que feministas Diz que no saben Lo que ha tenido Que vivir la mujer Y cuantas santas Realmente Si lucharon Por la dignidad De la mujer Hoy me río Hoy me río yo De la estupidez Yo por los más pobres Tenía un sueño ¿Saben qué sueño Tenía ella? Ver A la santísima Virgen María ¿Quién sueña Con ver a la Virgen? No los escucho ¿Quién sueña Con ver a la Virgen? Más duro ¿Quién sueña Con ver a la Virgen? Porque es que Es que me están diciendo Padre Usted no nos explicó Les he explicado Pero por eso Quiero que aplaudan Y griten Para que Se despierten Y después No digan que El Padre Nos trajo Y no nos dio La espiritualidad De la peregrinación Y Santa Catalina La Burre Quería ver A la Virgen Y le pidió A los padres fundadores De manera especial A San Vicente De Paul Que Es una historia Muy linda Si me da el tiempo Se las cuento De San Vicente De Paul Como Él Tuvo Una Una dificultad Grande Frente a la enfermedad De su papito Y como llegó A ser santo Y Santa Catalina Le pidió A San Vicente Y al ángel De la guarda Que le permitiera Ver a la Virgen Y en la víspera De la fiesta De San Vicente De Paul Una noche Once y media De la noche La despertaron Despierte al que Está al lado Despiértelo Llámenlo por el nombre Y ya le despiértate Despiértalo Y cuando Abrió los ojos Ella vio A un niño Vestido de blanco Y ese niño Vestido de blanco Era un ángel Que estaba a su derecha Como ese ángel Está hoy a la derecha De ustedes Un aplauso A ese ángel De la guarda No los escucho No los veo Un cuarto Ese aplauso Y el niño La despertó Y le dijo Levántate Que vamos a ir A la iglesia Vamos para la iglesia París ¿Quién está feliz De llegar a París? ¡Uh! Y vamos para la iglesia Allí en la Río Duaca En la calle De la Río Duaca Vamos A la iglesia Y Y Santa Catalina Pensó No dijo nada Y dijo Pero si me levanto No me puedo levantar Porque las monjas Y la superiora están Me regañan Y el ángel El niño le dijo Podría ser el niño Dios También Le dijo El mismo niño Dios Que se le aparece Santa Lucía Le dice Las monjas Están dormidas Son las once y media De la noche Rápido Porque para ir Donde la madre Hay que ir Rápido Con prontitud Con alegría Aplaudiendo Con gozo Con eso Oigo Con los aplausos A la Virgen Amén Rápido Levántense Rápido Que vamos Para donde la Virgen Y entonces Cuando ella Se levantó Se prendieron Las luces Y se prendió La luz Porque la gran París La París De la luz La ciudad Importante Pero donde van a pasar Cosas duras También En contra De Dios Y de la Iglesia Empieza El tiempo De la Santísima Virgen María Empieza el tiempo De la Virgen María Empieza un tiempo Especial Especial en la Iglesia De la Virgen María Y nosotros Vamos a vivir Hoy El lugar Donde empieza El tiempo De la Santísima Virgen María Amén Y cuando Santa Catalina Se levantó Y se fue a la Iglesia Entró a la Iglesia Y por donde iba pasando Se prendían las luces Y dijo Y será que la Virgen Se me aparece Y ahí el niño Habló con voz De grande Se encendían las velas Claro Se encendían las velitas Por donde pasaba Y el ángel El niño Que es Jesús Yo lo interpreto También como Jesús Porque es nuestro Es la presencia Del Rey del Cielo Y le dice Con fuerza Y le habla con fuerza Porque a veces El Cielo habla con fuerza Y es que tú Que crees La Virgen Se aparece A quien quiere Y cuando quiere Amén Y cuando entró A la Iglesia Las velas Se encienden Porque se enciende La luz Y de pronto El cuadro De la imagen Bella De San José Siente El ruido De una seda A ver Toca al otro ¿Está despierto? Dígale Escuchó el ruido De una seda Y de pronto Vio Que venía La mamá Del cielo Que lindo De blanco Con sus manitos Le salía Luz De sus manitos La luz De Cristo Salía de sus manos Y esa luz Sale de sus manos Hoy para nosotros Y para sus familias No, no los oigo No los oigo No los oigo No los oigo ¿Quién tiene ganas De llegar A la capilla? ¿Quién quiere llegar A la capilla? Le apareció La Virgen Y cuando La Virgen Se sentó En una silla Que está allí Azul La Virgen Se sentó Importante Ella apareció Primero Sobre Parada Sobre el mundo Y de manera especial En Francia En París Sobre el mundo Aparece Pisando la serpiente Pisando La 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 serpiente Nuestra Madre Y luego Se sienta En la silla Al lado Del Evangelio Al lado De la Palabra De Dios Para enseñar A Santa Catalina La Buré Porque es la primera vez Que la Virgen Aparece Sentada En esa silla Cuando yo era Peladito Me metí Les voy a mostrar Ahí porque está cerrado Me metí Acostado Arrastrándome Y fui Puse mis manos Donde se sentó La Virgen Hoy ustedes La van a ver Van a estar cerca De la silla Donde se sentó La Santísima Virgen María Nuestra Madre del Cielo La van a ver Y Y cuando Empezó a hablarle A Santa Catalina El diálogo Más precioso Dos horas Hablando Con Santa Catalina La Buré Santa Catalina Se atrevió A subir Un escalón Más Y a poner Y a poner Sus manitos En las piernas De la mamá Y a recostarse En el corazón De la mamá Van a ver Hoy También Van a ver El cuerpo De Santa Catalina La Duré Lo van a ver Allí en el altar Y ¿Y qué misión Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está Y estas medallas Estuvieron en la silla Que ustedes van a ver hoy Vienen de Francia Estas Estas medallas Son Las recibí Son las que cuidan Lo vamos a tener Lo vamos a vivir Vamos a tener Amén Así es Y vamos a celebrar Y ¿Qué le dijo? La Virgen A Santa Catalina Haz de acuñar Esta medalla Porque Quien lleve esta medalla En esta medalla Estará Mi corazón Presente Voy a estar yo Ahí Presente Viva En esta medalla Y por eso La llevarás En el cuello Porque yo Te voy a proteger La Virgen Está Viva En esta medalla Ella prometió Que ya Se iba a quedar En esta medalla Como Jesús Se quedó En el pan Y en la sangre En el vino La Virgen Dijo Que se quedaba En esta medalla Por eso Es un sacramental De la iglesia Y por eso Se le llama La medalla Milagrosa Porque han sido Muchos Los milagros Que el cielo Ha hecho Por culpa de María Por eso La felicitamos Y le damos Un aplauso A nuestra madre Ese celular Felicitamos hoy Quien siente La alegría A ver Quien está Feliz Quien Quien siente Ya el gozo Santa Catalina Laburé Dice Como dijo San Juan Diego Que el momento Que el momento Más dulce Que el momento Más dulce Más tierno Más feliz De su vida Lo vivió Con la madre Que el momento Que se sentó Que se sentó En esa silla Y hoy nosotros Vamos a estar allí Hoy vamos a estar allí Donde Santa Catalina Vivió el momento Más dulce Más feliz Más tierno De su vida Vamos a estar Y quien se prepare Prepárese Porque le voy a creer Todo lo que le pase Hasta van a sentir La mano de la Virgen Tocando sus vidas Y sus familias Amén Pero amén Ese aplauso Es para el Señor Di lágrimas Por allá En el corazón Di lágrimas De gozo Y también La Virgen Le anunció A Santa Catalina Que iba A guardar Este secreto Y fíjense Que Santa Catalina La Virgen Le mostró Todo lo que llevaría La medalla Como iría La medalla Y Santa Catalina A nadie Nadie supo Todos sabían Que a una monjita A una hija De la caridad Se le había aparecido La Virgen Y le había dado La medalla Pero nadie supo Quien fue Hasta que vino El proceso De canonización Santa Catalina Una hija De la caridad Que en el silencio Supo guardar El secreto Del cielo Como ustedes Guardarán Estoy seguro El secreto De la Virgen Se lo llevará A cada uno En su corazón Y en su vida Ya siento La presencia De nuestra Madre Aquí Ya lo estoy sintiendo Amén Ya siento Que nuestra Madre Nos va acompañando Nos va acompañando Nos lleva de la mano Y será un momento Muy especial Allí donde está El corazón De la Virgen Y también De manera especial En París El Sacré-Cœur Una Iglesia Una Iglesia Hermosa Además El Sagrado Corazón De Jesús Y Con esta experiencia Que vamos a A vivir Hoy De manera especial En la medalla Milagrosa Donde empieza Podríamos decir Un tiempo Muy especial De gracia Que el Cielo Lo quiso así Donde estaremos Acompañados Por la Santísima Virgen María Nuestra Madre Amén Un pequeño Resumo Espero que lo hayan Disfrutado Que Porque sé Que no es fácil En el bus Se duermen Pero los quería Despertar Para hacerles Antes de la oración Un Pequeño Porque vamos A profundizar Hay mucho más Les tengo que contar Mucho más Ustedes y yo Lloraríamos De la experiencia Tan linda Que vivió Santa Catalina La Bure Lo vivió San Juan Diego Lo vivió Santa Bernadette Suirú Lo vivieron Los pastorcitos Francisco Jacinta Y Lucía Y lo vamos A seguir Experimentando En cada lugar Al que llegamos Medjugorje Medjugorje Van a ver Ese lugar De tanta conversión Y donde Desde que uno Llega También empieza A sentir La presencia Del cielo Y la intercesión De nuestra madre Por la conversión De los pecadores Amén Un aplauso Para nuestra diferencia Y ahora Como se los digo En su momento En la Celebración Ustedes Eso sí Se los aseguro Van a salir De la Tris du Bac Con la medalla Para que la lleven Siempre En su corazón Y recuerden Que Quien lleva Esta medalla De la milagrosa La virgen Lo prometió Es sacramental De la iglesia Y Hoy ustedes Que van a estar allí Van a ver La silla Azul Donde Se sentó La virgen Porque es la maestra Y es maestra Desde El evangelio Porque ahí está El evangelio La palabra de Dios Solo seremos maestros Desde el corazón De Cristo Ella dijo Voy a quedarme En esta medalla Voy a estar Viva En esta medalla Y por eso Quien la acuñe Estará Protegido Y tendrá Gracias Especiales En su vida Amén Mi mamá Mis hermanas De manera especial Y mi familia Crecimos Siempre Con la medalla Y protegidos Por la medalla Y yo creo Que una gracia Especial Que nos trajo El señor Por las vicentinas Es que una monjita Me hubiera hecho Esa pregunta Usted quiere ser sacerdote Y cuando mi mamá Nunca me preguntó Nunca me dijo Yo creo que mi mamá Soñaba viéndome En el seminario Pero cuando me escuchó Decirle a la monjita Vicentina Que yo quería ser sacerdote Dijo Pues para el seminario Mijito Y mi mamá cuenta Ya les contará Como le dio tristeza Porque yo era Un peladito Y dijo mi mamá El más pequeño De mis hijos Sacarlo de la casa Y llevármelo al internado Y dice mi mamá Después de que mi hijo Se fue Yo lloraba Porque dije Mi hijo Que hice Me lo llevé Y bueno Pues no volví Ya Volví Como sacerdote Después de que me fui Volví como sacerdote Gracias a Al amor De la milagrosa Y yo de niño Pensaba Que la única foto De mi madre Yo creí Que la única Virgen Que existía Que mi madre Solamente Se había padecido Como estaba Como estaba En la medalla Milagrosa Porque yo no No veía Ninguna otra imagen Y cuando yo veía A la virgen del Carmen O veía otra imagen De niño Yo pensaba Que eran santas Pero nunca Siempre vi A la milagrosa Como la única Aparición de la virgen Y después me di cuenta Que como linda mujer Y linda madre Todos los vestidos Que se ponen Le quedan preciosos Pero la medalla Milagrosa Es muy especial Para no solo Es en mi vida Sino Se los digo De corazón Es muy importante Para el tiempo De María En mi iglesia Espero que disfruten Y gocen París La ciudad de la luz Donde el cielo De manera especial Con el sagrado corazón Y la santísima virgen María Aparece Hay una torre Eiffel Una torre Eiffel Que tiene una historia Y que muchos Miran la torre Eiffel Pero para mi La torre más grande Y la más bella Que me conecta Con el cielo Y me parece lindo Que esté en París La torre Eiffel Es lindo verla Pero la mejor Torre Que nos comunica Y nos lleva Al cielo Está allí Escondida Detrás de esa torre Que es La Ridubac Esa calle sencilla Donde está La medalla Milagrosa La primera Medalla Milagrosa Allí está Y ustedes van a Disfrutar hoy Solo con entrar Y ver Quien quiera Como lo hicimos En Fátima En Lourdes Y hoy La Ridubac Y yo también Colocaré Allí Todas las Intenciones De este tiempo De mi santuario De las comunidades Que me han invitado En los Estados Unidos Aquí traigo Las comunidades De Delaware De Greenville De Phoenix Y todas las comunidades Que pusieron Sus intenciones En mis manos Su ofrenda Para el santuario Lo traigo Con amor Traigo Todas las intenciones Y las voy a colocar Hoy Y ustedes Los que quieran También Colocar su intención Y su ofrenda Con amor A la La comunidad General Donde está La La iglesia Madre En las Vicentinas De las hijas De la cavidad Hoy vamos a estar En este lugar De gracia Iniciemos Nuestro Peregrinar Hacia París Hacia la Rídubaca En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia Y la paz De nuestro Señor Jesucristo Nacido De la Virgen María El amor Del Padre Y la comunión Del Espíritu Santo Estén con vosotros Precisamente La medalla Lleva La M De María Y de María Nace La Cruz Brilla Y brota La Cruz Con las dos estrellas Que son Los apóstoles Y al lado De María Es el gran O María Sin pecado Concebida Rodad Nosotros Que recorrimos A vos Lo van a ver allá Y la Virgen Aparece De sus dedos Salen luces Y pisando La serpiente Sobre el mundo Está ella Ya mirarán Como la masonería Como los El El comunismo Que van en contra De De Dios Y de la iglesia Como cogerán Y venían con una Fuerza muy grande Y Como Detalles que les voy a decir Los 40 Días más 10 Porque la Virgen Porque la Virgen No le dijo a Santa Catalina 50 Si no le dijo 40 Más 10 50 Es pentecostés Pero 40 Le dijo 40 Como refiriéndose Al Dios Del éxodo Que es un Dios De salida Es un Dios Que después de 40 Saca A sus hijos De la esclavitud Y María No le dijo A Santa Catalina 50 Si no le dijo 40 Más 10 Pidámosle a Dios En este día Que nos acompañe Con su gracia Y que ojalá Sea el momento Dulce Tierno Y alegre Que nos permita Prolongar este momento Que vamos a vivir Allí en la Rizhuaca Que permita Prolongar ese momento No solo en el peregrinar Sino en nuestra vida Cuando a mí me preguntan ¿Cuál es su color Preferido, Padre? El azul El azul que llevo hoy Hoy lo van a entender ¿Por qué? Es el azul Lo van a entender Porque es mi color Azul Desde niño Lo llevo en mi alma Y es algo Muy especial Por eso también Me alegro este peregrinar En mis 30 años Como sacerdote Porque Si hay alguien A quien le debo Estos 30 años de vida Como sacerdote Y con la Alegría Y la dulzura Y la ternura Que lo he vivido Es a mi milagrosa Gracias Señor Por el día que nos diste hoy Gracias Señor Por la vida y la salud Más fuerte Gracias Señor Por el día que nos diste hoy Gracias Señor Por la vida y la salud Vengo 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 a ti Vengo vengo a ti Vengo vengo a ti A expresar mi gratitud Vengo vengo a ti Vengo, vengo a ti Vengo, vengo a ti A expresar mi gratitud Gracias Señor Y con el amor de nuestra Madre Con la promesa de nuestra Madre del Cielo Abrazamos con ese amor Con el amor con el que el Hijo nos Amó, nos ama nuestra Madre Abracemos a nuestros seres queridos Que ahora descansan en América Nosotros aquí en Francia, en Europa Tenemos la luz Pero ellos duermen Que el Señor los bendiga De manera especial proteja A quienes con un corazón arrogante Tratan a Dios como si No creen en Dios Dios no existe Sin saber que el infierno se esconde allí para destruirles Hasta matarles Que abracemos a esos seres queridos que sufren en el cuerpo Pero también en el alma Sin Dios Sin fe Sin la Madre del Cielo Oremos por la indiferencia que quizá muchos de nuestros seres queridos tienen con nuestra Mamita del Cielo Y pidámosle a ella Y pidámosle a ella Que así como vino el ángel El ángel de la paz Que preparó a los pastorcitos Para ver a María Este pequeño niño Que preparó a Santa Catalina la Buré Para que viera a la Madre del Cielo Ese ángel nos prepare Para recibir el corazón y la presencia de nuestra Madre que nos trae a Jesús Y agradecidos con Dios en este día Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el Cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu ley Hágase tu voluntad En la tierra como en el Cielo Dándo soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Mi bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Muega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Amén Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampare Ni enoche ni engría Hasta que me pongas en paz y alegría Con todos los santos Jesús José Y María Jesús Jesús Hasta la hora De mi muerte Jesús Hasta la última agonía Con el flau Me persino Y mi abrazo De la cruz Y en la cabecera Pongo los tres dulces nombres De Jesús Con Dios Me acuesto Con Dios Me levanto Con la gracia de Dios Y la del Espíritu Santo Amén San Miguel Arcángel Defiéndonos en la batalla Sé el ámparo nuestro Contra las adversidades Ensechadas del demonio Reprímale a Dios Que pedimos suplicantes Y tú Príncipe De las milicias celestiales Armado del peor divino Precipita la infierma Satanás Y a todos los espíritus Inmenes En el peor divino Esversos por el mundo Buscando Atormentar La perdición La condenación De las armas Amén Te lo pedimos Por la gracia Que el cielo te da Amén Oh María sin pecado concebida Oh María sin pecado concebida Oh María sin pecado concebida Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No te alejes Ven con nosotros A todas partes Y solos nunca nos dejes Y a ti Como tu muerte Era amada Haz que nos bendiga En la verdad En el Espíritu Santo Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompaña siempre Terminamos con otro aplauso A nuestra Madrecita del Cielo Y expandiendo nuestro corazón Para este encuentro especial Disfruten Este Llena de gracia Eres tú Eres tú Llena de gracia Eres tú Eres tú María Tú Amor incondicional Amor incondicional Perfecta luz y paz Del cielo La flor Estrella del mar Llena de gracia Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Llena de gracia Eres tú Eres tú María Tú Amor incondicional Amor incondicional También La ciudad de Paris Les Les Hago resonar Lo que ya les decía De la medalla milagrosa Un detalle Un detalle Muy Muy bonito Es que Santa Catalina La Bure Que ustedes la vieron ayer al lado, ahí está su cuerpo al lado de la silla donde se sentó la Virgen, la silla azul, y al otro lado está Santa Luisa de Marillac, que con San Vicente de Paúl son esos padres espirituales de las hijas de la caridad, las vicentinas. Santa Catalina laburé el 18 de julio 1830, la superiora les dio una reliquia del roquete de San Vicente de Paúl, a cada una le dio un pedacito de tela a las monjitas del roquete de San Vicente de Paúl, porque celebraban la fiesta al otro día el 19 de julio, y ella le pidió al ángel, porque amaba a su ángel guardián, que hiciera todo lo posible para que San Vicente de Paúl moviera todas las influencias en el cielo, para que ella pudiera ver la Virgen. ¿Y qué hizo Santa Catalina laburé? Se comió la tela, se la comió ese día, se comió la tela de la reliquia, se la comió del santo, de San Vicente de Paúl, se comió la tela del roquete, y el roquete es lo que va encima de la sotana, es el sobrepelliz blanco, el roquete blanco. Y esa noche a las 11 y media, tres veces la llamó el niño. Aparece el niño de blanco, el niño Dios, el ángel, y le dice, levántate, levántate, porque la Virgen te está esperando en la iglesia. Levántate, levántate, porque la Virgen te está esperando en la iglesia. Y esas palabras que resonan hoy en nosotros, levántate, levántate, porque la Virgen nos está esperando hoy en la iglesia. Amén. Y bueno, ya saben, los que llevan la medalla, acuñar la medalla, tiene unas gracias, por eso le pusieron la medalla milagrosa, porque eran muchos milagros, pero qué lindo es esto, que la Virgen, así como Jesús prometió, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, la Virgen prometió estar ahí. Guárdala, acuñala, llévala en ti, llévala en tu corazón, llévala, amala, llévala en tu corazón, llévala en tu pecho, sobre tu pecho, llévala, llevémosla siempre. Y donde esté ella, la medalla es la garantía de que María está ahí. Ahí presente. Y va a estar ahí presente. La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. O María sin pecado concebida. Pero acá con nosotros que recurrimos a vos aparece, esa es la Inmaculada Concepción, es lo que aparece alrededor de ella, que aparece pisando la serpiente en el mundo, sobre el mundo. Como la vieron ayer. Y lo que yo les comentaba del libro del Génesis, cuando Dios dice, pondré en emistad, le dice a la serpiente, entre ti la mujer, entre su linaje y el tuyo, es decir, los hijos de esa mujer y los hijos del infierno, los endemoniados. Y dice, y la mujer te pisará la cabeza como aparece aquí en la Riruvaca. Aparece la milagrosa pisando la cabeza. Y los hijos la aplastarán. Y qué lindo cuando lleven la medalla, recuerden, que nuestra madre pisa la cabeza, es lo más complejo. Cogerle la cabeza a la culebra donde está el veneno y nos muerde. Después de que ella la pise, ya nosotros la podemos aplastar, pero necesitamos que primero ya le pise la cabeza y los hijos le aplastarán. Así que démosle gracias al Señor por este día, en que vamos a tocar este lugar como lo hicimos ayer, pero allí tendremos la oportunidad de estar con Jesucristo y de recibir la Eucaristía. y tengo ahora sus intenciones, las intenciones y ese amor que ustedes entregan y con ese amor que ustedes abrazamos y apoyamos a esta comunidad de las hijas de la caridad que hacen tanto, pero tanto bien a los que más sufren, a los pobres, entre los más pobres. Las hijas de la caridad siempre lo han hecho, como las hijas de la caridad de Teresa de Calcuta, las vicentinas y los padres vicentinos, que entre otras yo quería estar allí porque son los pobres, entre los sirviendo a los más pobres, cumplen. Así de que lo que ustedes o lo que hemos hecho también todos, la ofrenda que hemos dejado, lo que hemos comprado, lo que dejamos en las intenciones, todo les sirve a esta comunidad que hace tanto bien a nuestra iglesia. El almacén que tienen las hermanitas, ustedes no saben desde aquí, alguien diría, ¡Wow! ¡Wow! Pero si lo que nos decía la guía, que las iglesias las maneja el Estado, pero esta, esta no. Alguien podría decir, ¡Uy! Estas monjitas tienen plata porque esta cuadra tan grande aquí en París y es de ellas y por eso no le dan tanta fuerza a la capilla, la hacen pequeñita. No, no crean, no crean, no crean que, no, no se dejen llevar por apariencias porque estas monjitas tienen obras en el mundo. Ustedes no alcanzan a imaginar el bien, el bien que hacen. Y el, y en últimas el almacén también es sencillo y desde aquí, desde la casa madre aquí en París, ustedes no se imaginan cuántas obras tienen de amor. Yo empecé con ellas, yo tengo un comedor donde le doy comida a más de 500 niños todos los días y por eso quise llevarlas a ellas, con ellas lo empecé. Las hijas de la caridad me ayudaron y preparábamos el alimento para los niños, un comedor en una zona muy deprimida de Bogotá, allí desde hace 30 años. Funciona esta obra y fue con las hijas de la caridad que yo empecé porque los niños se quemaron y ellas, yo las llamé para que me apoyaran porque sé de la fuerza que tiene su labor, como las a Teresa de Calcuta, a San Juan Pablo II tuve la oportunidad de conocerlos y recibí la lección más grande de las hijas de la caridad, también de Teresa de Calcuta. Si en el recorrido me preguntan, les comparto el testimonio que recibí de esta comunidad. Por eso creo que les di los elementos de reflexión de la medalla, como la M de María está coronada con la cruz de su Hijo, con el sufrimiento de su Hijo y las dos estrellas, los doce apóstoles. Y la M, María, coronada con la victoria que tuvo Cristo en la cruz. Y está el corazón inmaculado de María y el sagrado corazón de Jesús. Ahí están. Que es la vida de la mamá y la vida del Hijo entregados para nosotros. Se entregan por nosotros, serán por nosotros, están para nosotros. Y no olviden el momento más dulce, más tierno y más alegre es el que podemos vivir siempre con ella y con Jesús. Que la medalla que llevamos hoy de este lugar, pues le traiga a ustedes y a quien la recibe, los momentos más dulces para sus vidas. Porque tantas amarguras que tenemos en un día, en la vida, hay un dulce que nos trae al cielo. Tantas tristezas que a veces experimentamos, pero hay una alegría. Hay una alegría. No llores más, dirá a la Virgen a San Juan Diego, porque aquí estoy yo. Y lo que le dijo a San Juan Diego, aquí estoy yo, ahora se lo dice a Santa Catalina como en una misión. Aquí me quedo, en esta medalla, que tú has de llevar. Y quien la lleve, quien la acuñe, yo le daré. Yo le daré. Yo le daré las gracias, todas las gracias del cielo. A Jesús, que cada alma necesita. Gracias en viva a aquella buena Irvana, que me entregó con amor, con su esposo. Me dieron ayer esa medalla tan linda, que la tendré y la guardaré en un lugar muy especial de mi corazón. Recordándolos y teniéndolos siempre a cada uno de ustedes y a sus familias. Los bendigo a todos con amor. Y adelanto este momento de reflexión, de homilía, que lo hice en el bus, para que podamos agilizar también el momento. Y podamos disfrutar y deleitarnos del lugar cada uno pueda llevar. Yo tuve ayer la oportunidad, como lo vieron, fue muy linda. No solo tocar, sino besar y colocarme delante de la silla donde estuvo mi madre sentada. Es una experiencia muy linda, es una experiencia muy linda tocar esa silla y pedirle a Santa Catalina la Gurecki. Así como ella vio a la Santísima Virgen y tuvo esa gracia, nosotros también tengamos la gracia. No deberla solo dos horas, sino siempre sentir su presencia y estar acompañados por ella. Abracemos con amor en esta mañana a nuestros seres queridos que descansan. Nosotros ya empezamos el día con la bendición de Dios. Abracemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu estén con vosotros. Abracemos con amor a nuestras familias. Y pidámosle a la Milagrosa que con su presencia, con sus santos ángeles, deje a un ángel guardián, cuidando de nuestras familias. Que en este momento lleguen los ángeles de luz, para que los ángeles del que acusa no despierte, no intranquilice, no le quite el sueño y la paz a nuestras familias. Gracias, Señor, por el día que nos diste hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día que nos diste hoy. Gracias, Señor, por el día que nos diste hoy. Vengo, vengo a ti, a expresar mi gratitud. Salve, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores. Amén. 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 Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella, de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal. En balsame, mi pecho tu ambiente, te alumbra en mi mente, tu luz celestial. En balsame, mi pecho tu ambiente. Y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente, tu luz celestial. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Con amor, coloco en este altar, donde el Rey del Cielo se hace presente, en este altar de tanta gracia, donde apareció y está presente y viva nuestra Madre del Cielo, las reliquias de Santa Catalina, la Buret, las reliquias de Santa Luisa, de Marillac, y cerca y cerca, las reliquias de San Vicente de Paúl, sus vidas y tantas personas y tantas almas que me han pedido oración. Las intenciones que leí ayer en el bus, ahora las vuelvo a colocar en el altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, estén con vosotros. Con humildad, pidamos a Dios perdón. Quien pide perdón, arrodilla al infierno, al poder del cielo. Quien pide perdón, se une al corazón de la Madre. Que pisa la cabeza, y los hijos aplastan la serpiente. Y la aplastamos cuando pedimos perdón a Dios. Cuando Jesús perdonó, levantó al enfermo. Porque cuando llega el perdón, se va la enfermedad. Se va el espíritu del mal, que trae angustia, arruina, dolor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Infunde Dios tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Y por intercesión de nuestra Madre, la Milagrosa, todos los que hemos peregrinado de tantos países a este santuario, a este lugar de gracia, recibamos las gracias especiales que el cielo da, por intercesión de la Milagrosa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con fe la palabra de Dios. Votras, 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 Mr. Más, mañana, o pasado, viremos, a esas temporadas, tenemos aquí, en la noche, en la noche. bien. Pues, ¿qué es nuestro niño? Una mujer parece un niño que decidía de saber, ¿de vez? Decía así. Si el Señor lo quiere y vivimos, haremos eso o lo otro. En vez de ese, no van a ir a hacer grandes proyectos, cuando me hagan y toda la confianza de ese Espíritu es maravilloso. Al fin acabo, quien conoce bien, viene a ser, y no, lo hace mal. Salabro de Dios. Salabro de Dios, Señor. Amén. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Faltó el vino y la madre le dijo a Jesús, no les queda vino. Jesús les contestó, mujer déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él los diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra destinadas a la purificación de los ríos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenadlas hasta arriba. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, sacadla ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron, el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, porque habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino nuevo y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Por la proclamación de estos santos evangelios, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Se pueden sentar. David, me ayudes. Hermanos, Creo que les he dado las herramientas para que le demos gracias al Señor en esta Eucaristía. Tenemos poco tiempo porque son muchas celebraciones. Es un privilegio que hubiéramos tenido esta celebración. Solamente decirles que Jesús tiene una hora. El cielo tiene una hora. ¿Qué horas son? Tenemos que ir a esta vuelta, tenemos que hacer esto. Jesús tiene una hora para hacer su obra. Se acerca mi hora. Ha llegado mi hora. Y la hora de Jesús lo dice la carta a los hebreos. En el capítulo 2, versículo 14. Es cuando Jesús viene para destruir la muerte. Jesús da tres verbos. Tres verbos para el demonio. Viene para robar, matar y destruir. Esto es muy importante. Los exorcistas y como exorcista del Santo Padre, el Papa Francisco, en la Asociación Internacional, lo vivimos. El que viene a robar, se quiere robar lo que no es de él. Porque tú le perteneces a Dios, no al infierno. Quiere matar lo que el cielo te quiere dar, la alegría. Que de manera especial la Virgen la lleva en su corazón. Alégrate porque Dios está contigo. Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Él viene a matar la alegría. Y Él viene a destruir la salvación porque quiere tu condenación. Y Jesús tiene una hora. Y donde está María, fíjense que hay seis tinajas destinadas al mugre. Jesús dice, mujer, no ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. La carta de San Juan dice que Jesús destruyó las sobras del demonio. Allá en el capítulo 3, versículo 8. Pero en la carta a los hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice que Jesús destruyó a la propia muerte. No solo destruyó las sobras del demonio, sino que destruyó al demonio. Y esa es la hora de Jesús. En la que le dice a la muerte, se te acabó tu reinado. Muerte, ¿dónde está tu muerte? Muerte, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque quedas vencido. ¿Y cuándo empieza esa hora? Si la queremos vivir. Lo vemos hoy. Así empezó la obra, gracias a la Santísima Virgen María. Por eso lo que les explicaba el tiempo de María, que empieza con la medalla milagrosa, en 1830. Aquí, cuando Santa Catalina la vuelve, llega, y ella le entrega y le explica el significado y la grandeza de este sacramental, así en Cana de Galilea empezó Jesús su obra. Que Jesús empiece esa obra hoy, en ustedes, en sus familias, que empiece la hora del cielo para ustedes, desde aquí, desde el corazón de nuestra madre. Los coloco con amor en el altar, y en silencio, cada uno pídale al Señor lo que necesite para su vida. Con el pan y con el vino, coloquemos nuestras vidas en el altar. Seguros de que lo que estaba destinado al mugre, a la purificación, por María, ahora está destinado a la alegría. Los que escuchan a María, trabajan para Jesús, porque tienen que llevar las tinajas para llenarlas de agua. Y los que trabajan para Jesús, saben de dónde vienen los milagros. De tener a una mamá, que nos lleva a escuchar siempre al Hijo. Su sillita, donde apareció, estaba al lado de la palabra, porque ella es la maestra, es la mamá que nos enseña. Coloquemos nuestras vidas en el altar. Coloquemos nuestras vidas en el altar. Coloquemos nuestro corazón. Recibe esta oración. Recibe la Señor. Recibió Dios el vino que ofrecemos. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oblación y nuestro corazón. Recibe esta oración. 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor Jesús, te entregaste por nosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomo el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor Jesús, te entregaste por nosotros. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo y Lorenzo, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate de los que han muerto en tu paz. Las intenciones ahora, después de la comunión, las voy a decir, las voy a poner en el altar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Las intenciones, la ofrenda que ustedes han dejado en este altar. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora Milagrosa, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios, con humildad, digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Ya la coloco. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, aquí está Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Alégrate, María, porque el Señor está contigo. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Así empezó en Caná de Galilea, Jesús, un tiempo de gloria y de gracia. La hora de Jesús empezó con la hora de María. Amén. Oh María sin pecado concebida. Amén. 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 Gracias. 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 Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Salve de Cristo. Amén. Salve de Cristo. 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 Amén. Amén. Y yo contigo, Dios en el centro de nuestro amor. Amén. 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 Levantan sus imágenes las medallas de la Virgen. Bendito eres, Señor, fuente y origen de toda bendición. Tú que te regocijas de la piedad de tus fieles, mira con bondad a tus servidores que desean llevar y servirte de estos signos de fe y de piedad. De esta medalla que entregó aquí la milagrosa Santa Catalina Laburé, haz que se cumplan las promesas y las gracias, haz que te busquen llevándote y sirviendo, siendo transformados por el poder del Espíritu y con la intercesión de la Virgen María en la imagen de tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. El Señor les bendiga y les guarde. Haga brillar su rostro sobre sus vidas y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada misericordiosa sobre sus familias y por intercesión de la milagrosa y la medalla milagrosa que llevan de este lugar. El cielo les conceda las gracias. Él sabe, necesitan. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. 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 Como está un poquito enredado, les voy a dar a cada uno ahora la medalla que he vuelto a colocar en la silla de la Virgen Y quedan benditas todas sus imágenes Todas las imágenes que traen Quedan benditas Sin subirle el escalón Porque no puede Pero las voy a bendecir delante de San No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Al corazón de María Al corazón Al corazón perfecto Al puro y dulce corazón Al corazón inmaculado Yo quiero Al corazón perfecto Al puro y dulce corazón Al corazón Al corazón Al corazón perfecto Al corazón Al corazón Al corazón perfecto Al corazón Yo quiero Yo quiero